El intercambio entre estudiantes de centros educativos almerienses y de otras zonas del mundo fomenta la práctica de idiomas y ayuda a los alumnos a conocer la forma de vida de otros lugares del planeta. Algunos de los institutos de educación secundaria Godulce de Roquetas de Mar y de San Luis, de la ciudad del mismo nombre de Alemania, han visitado las instalaciones de Canal Sur en Almería. Llevamos ya 10 años con el intercambio, un éxito total cada vez más. Nuestros chicos practican el inglés allí con los compañeros alemanes y los alemanes a la vez que el inglés, el español, porque son estudiantes de español también. Nos parece enriquecedor, disfrutan muchísimo estar juntos, las familias también disfrutan de tener a un chico en casa. Los estudiantes ven como una experiencia muy interesante residir una semana en el domicilio de un estudiante alemán y acudir a su instituto. Estamos haciendo muchas amistades, estamos practicando el inglés y estamos haciendo también muchas actividades. Tienen un sentido de rumores bastante diferente al de los españoles. Muchas bromas no las entienden y muchas cosas, muchas otras cosas. Los alumnos alemanes que están estos días en Aguadulce reconocen que Almería tiene unas características turísticas y climatológicas muy buenas. Me gusta Aguadulce mucho y España también es muy bonita, pero es un poco diferente como Alemania. El tiempo es diferente y también la cultura, pero me gusta mucho, es muy bonita. La experiencia servirá a los alumnos para valorar la importancia de los estudios que están realizando y el intercambio cultural que se lleva a cabo en países de la Unión Europea.